¡Suscríbete al canal! Si estabas dependiendo de otros pagos y de pronto haces gastos imprevistos o excesivos confiándote de que te iban a pagar algo, ten mucho cuidado mi vida. Hasta que no tengas el dinero en la mano, no gastes, no compres extra, administrate bien, administrate sabiamente. Acuérdate, la mejor manera de administrarte es primero aparta todo el dinero de los pagos que tienes que hacer y ya posteriormente con lo que resta del dinero, entonces ahora sí ya lo divides entre el mandado, los gustos y las otras necesidades que puedas tener. Para que así nunca te quedes sin el dinero de tus pagos, de tus tarjetas, etc. Porque ya sabemos que lo peor de todo es que si te atrasas o te vuelves a decir que cliente moroso de alguna tarjeta, pues la tarjeta no le pierde, incluso para ellos hasta es una ganancia que tú hagas eso, porque honestamente para ellos les conviene más porque entonces entre las multas, los recargos y todo eso, pues terminas pagando el triple y nada más de recargos, ni siquiera se va a tu cuenta ni a tu saldo real. Entonces mi vida trata de ser muy diligente y muy inteligente en ese sentido de tu administración económica. Como te digo, no gastes ahorita el dinero que todavía no tienes hasta que de verdad te lo hayan pagado y lo tengas en tus manos, entonces ahora sí ya podrás disponer de él. Si no tienes cuidado con esto que te acabo de decir, probablemente llegues al final del mes de una situación bastante difícil, ya sea pidiendo dinero prestado, endrogándote con una tarjeta, etc. Entonces, por favor mi vida, ten mucho cuidado. En la salud te veo que has estado muy estresado, has estado muy iracundo, tu pancita está muy desgastada, se te ha estado derramando muchísimo la bilis. Aparte veo que, si es cierto, muchas cosas te han estado sucediendo, cosas que te han obligado a enojarte, has estado pasando unos meses bastante difíciles. Mi amor, ten paciencia. Mira, el que te enojes, el que hagas todos estos berrinches, el que hagas todas estas pataletas, el que te enojes de tal manera, la verdad, no sirve de nada. Ni te sirve a ti, ni le sirve a las personas que están haciendo las cosas mal, ni a nadie. Entonces, mi amor, relájate, tómate las cosas con sabiduría. Esto no implica que no sanciones a las personas que están haciendo las cosas mal, ni que no pugnes porque las cosas se hagan bien, etc. Simple y sencillamente significa que le eches ganas. O sea, yo puedo, por ejemplo, como maestra, ¿no? Yo puedo regañar o sancionar a un alumno porque no entregó la tarea, etc. Pero no por eso se me va a derramar la bilis, me voy a armar ahí toda una fiesta de terror. Entonces, relájate, haz lo que tienes que hacer de una manera coherente y recta, pero sin que tus emociones se desborden de una manera tan obsesiva que termines tan perjudicado de tu salud. Porque veo que te van, pueden estar regresando las migrañas, estados como de asfixia y de nerviosismo. Y veo, obviamente, tu vesícula, tu hígado, puedes incluso, mi amor, Si empiezas a padecer otra vez halitosis, es decir, mal aliento, manchas en la piel, que tu piel se torna de color cenizo o incluso un poco amarillento o verdoso, ve al doctor, toma hiel de toro, trata de tomar para el coraje, también te devoldo, etc. Toma las debidas precauciones para que precisamente tu carácter no lleve a que tu cuerpo también las lleve de perder, porque pues ahora sí que, ¿y el qué culpa, no? Entonces, aparte, imagínate, en serio, si estás enfermo, menos puedes ayudar a la gente, menos puedes resolver las cosas, entonces te necesitamos sano, mi vida. En las relaciones amorosas has estado, insisto, con un carácter triste, bastante fuerte, entonces pudiera ser que también, en base a estas emociones, estás teniendo problemas con tu pareja y con las personas que te rodean. Relájate. Si sabes que alguien te ama, no abuses, no te encajes. Entonces, deja que ellos también tengan sus oportunidades de regarla y la misma paciencia y la misma comprensión que esperas que te tengan, tenla para con ellos. Sé comprensiva. Si es alguien que vale la pena, no hayas tomado una decisión precipitada que haga sufrir a esa persona y te haga sufrir a ti. Si no tienes pareja este mes, sí podría ser un mes bastante bueno para encontrar a alguien que va a hacer que tu mundo dé un giro bastante favorable y te haga muy feliz. Veo que podría ser en un lugar público, algo así como un café, un restaurante, un bar. Entonces, adelante, date la oportunidad de ser feliz. Este mes me gustaría mucho, Scorpio, que te acerques mucho a la oración. Me encantaría que este mes tú hicieras una novena. Hay novenas muy pequeñitas, como la novena de la Virgen de la Confianza, que hace bastante, les subí también ya aquí, que es una novena muy pequeñita. En 5 o 10 minutos tú ya la rezaste completa. Y sin embargo, tiene unas oraciones tan hermosas. Se hace una introspección. Te acercas a la divinidad y te va a clarificar mucho la mente. Te va a relajar las emociones. Entonces, acércate mucho a Dios, mi vida. Haz una novena. Te digo, puede ser la de la Virgen de la Confianza. Puede ser una novena a tu ángel de la guarda, al arcángel Miguel, a quien a ti más tenazca y más devoción le tengas. La novena al Cristo de la Misericordia, etc. Obviamente, una novena es una oración que se hace por 9 días. Y dale una intención a esta novena, ya sea para que Dios te ayude en cosas que necesitas apremiantemente o para que ayude también a las personas que amas y que sabes que más lo necesitan. Bueno, si estas predicciones, mesames, te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cada Esotérica. Un enorme beso. Bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen. Aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma. La verdad es que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo. Trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el Kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte, tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos. La verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración, porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles. Curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños, y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas, ay, Van, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Entonces, podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia. Y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres, y si es bastante la información que se nos da, obviamente son extractos, porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente $900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de $90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, ese es opcional, si quieres lo compras, y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Ese es solamente $170 pesos si estás en México o de $13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no se haga demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna.com De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mí me está dando porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados, aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos, me encantará conocerte, me encantará verte en persona si estás aquí cerca y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.